Ha sido el refuerzo más aplaudido en medio de los incendios, atrapó las miradas en las cámaras, en el sur lo esperaban con ansias. El mega avión norteamericano Ten Tanker llegó el viernes a la Araucanía. Dos pasadas con trece descargas en Galvarino y una en Tirúa en la región del Bío Bío, le devolvieron en algo la tranquilidad de quienes han sufrido la amenaza del fuego. Viene a ser una hora que la necesitábamos, sean días, por lo que significa la esquema de los bosques forestales. Yo creo que la gente está agradecida. Efectivo. Efectivo, por supuesto. Es la efectividad del Ten Tanker. Tiene 50 metros de largo, una capacidad de 36.000 litros, tres tanques, un promedio de ocho descargas diarias y una velocidad de vuelo de 250 kilómetros por hora. Traemos muchos repuestos, entre ellos traemos 10 neumáticos. Tú me dices, ¿un neumático? ¿Necesito traer un neumático? Y sí, porque si tú me das la libertad y el tiempo, nosotros conseguimos hacer ocho aterrizajes por día. Cada neumático pesa 250 kilos. Yo no puedo tomarme el riesgo de interrumpir mi actividad, mi trabajo, por un neumático pinchado. Es precisamente lo que le pasó en un aterrizaje y dañó parte del fuselaje. Es perfecto que lo mantuvo inactivo en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción durante todo el fin de semana. Ya fue reparado y viajará al combate de los incendios en Aysén, pero se suma un segundo Ten Tanker que operará este martes en Puerto Montt. Ya está en vuelo el segundo Ten Tanker, ¿no es cierto?, con escala en Guatemala, que está llegando aproximadamente a las 10 de la noche. Hemos hecho un cambio, el segundo Ten Tanker va a aterrizar en Pudahuel. Dos colosos del aire, especialistas en grandes incendios forestales. Refuerzo más que necesario para controlar los cerca de 90 siniestros del país. 23 en combate, 4 de ellos en alerta roja, 12 en los lagos y 2 en Aysén. Ahí se concentran los esfuerzos. Más de 10.000 hectáreas han consumido las llamas en Cochran y van más de 200 afectadas en Bahía Mansa, en Puerto Tranquilo. Vamos a ver cómo se dan las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, para determinar por cuántos días vamos a tener a los dos Ten Tankers funcionando. Tolerancia cero al fuego, una nueva contratación que se sumará a 105 aeronaves privadas y de CONAF y a los 7.500 brigadistas, además de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Un amplio despliegue como nunca antes visto en una compleja temporada de incendios forestales en el sur del país. Ha sido el refuerzo más aplaudido en medio de los incendios. Atrapó las miradas en las cámaras, en el sur lo esperaban con ansias. El megavión norteamericano Ten Tanker llegó el viernes a la Araucanía. Dos pasadas, con 13 descargas en Galvarino y una en Tirúa, en la región del Bío Bío, le devolvieron en algo la tranquilidad de quienes han sufrido la amenaza del fuego. Viene a ser una hora que la necesitábamos hace días porque, por lo que significa la esquema de los bosques forestales. Yo creo que la gente está agradecida. ¿Es efectivo? Es efectivo, por supuesto. Es la efectividad del Ten Tanker. Tiene 50 metros de largo, una capacidad de 36.000 litros, tres tanques, un promedio de 8 descargas diarias y una velocidad de vuelo de 250 kilómetros por hora. Traemos muchos repuestos. Entre ellos traemos 10 neumáticos. Tú me dices, ¿un neumático? ¿Necesito traer un neumático? Y sí, porque si tú me das la libertad y el tiempo, nosotros conseguimos hacer 8 aterrizajes por día. Cada neumático pesa 250 kilos. Yo no puedo tomarme el riesgo de interrumpir mi actividad, mi trabajo, por un neumático pinchado. Es precisamente lo que le pasó en un aterrizaje y dañó parte del fuselaje. Es perfecto que lo mantuvo inactivo en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción durante todo el fin de semana. Ya fue reparado y viajará al combate de los incendios en Aysén, pero se suma un segundo tentánker que operará este martes en Puerto Montt. Ya está en vuelo el segundo tentánker, ¿no es cierto?, con escala en Guatemala, que está llegando aproximadamente a las 10 de la noche. Hemos hecho un cambio, el segundo tentánker va a aterrizar en Pudahuel. Dos colosos del aire, especialistas en grandes incendios forestales. Esfuerzo más que necesario para controlar los cerca de 90 siniestros del país. 23 en combate, 4 de ellos en alerta roja, 12 en los lagos y 2 en Aysén. Ahí se concentran los esfuerzos. Más de 10.000 hectáreas han consumido las llamas en Cochran, y van más de 200 afectadas en Bahía Mansa, en Puerto Tranquilo. Vamos a ver cómo se dan las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, para determinar por cuántos días vamos a tener a los dos tentánkers funcionando. Tolerancia cero al fuego, una nueva contratación que se sumará a 105 aeronaves privadas y de CONAF y a los 7.500 brigadistas, además de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Un amplio despliegue como nunca antes visto en una compleja temporada de incendios forestales en el sur del país. Un amplio despliegue como nunca antes visto en el sur del país.